Por otro lado, el gobierno accedió a revisar algunos artículos de la Ley de Energía Eléctrica con lo que podría reducirse el precio en el servicio en el interior de la República, esto a petición de la Asociación Nacional de Municipalidades. El presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades de Guatemala, Rubelio Rechinos, dio a conocer que la reunión con el mandatario Otto Pérez Molina busca una salida al tema de la tarifa de energía eléctrica para mantener una disminución en el precio del servicio en el interior de la República. Para buscarle la mejor alternativa, la mejor solución al tema de alumbrado público. Luego de la reunión se decidió realizar cambios al artículo 96 del reglamento de la Ley de Energía Eléctrica para que se pueda tener una reducción en la tarifa de la energía. Es una modificación más técnica en relación a la metodología del cobro enfocada en un porcentaje y no en la manera actual que se está alzando. Se espera que el próximo miércoles se pueda tener nuevamente una reunión para afinar los detalles de los cambios antes que sea publicado en el diario oficial. Bayron Ramírez, Azteca Noticias.